¡Hey! ¿Qué onda putos? Yo soy The Curious y el día de hoy vamos a hablar de K, el nuevo éxito de Anuel AA. ¿Qué significa K? ¿Por qué Anuel nombró tantas canciones del género? Y sobre todo, ¿por qué carajos Anuel se ve como un vampiro en este video? Quédate hasta el final para que te enteres más sobre esto. El día de ayer 7 de febrero, como es bien sabido en el género, fue viernes, un día ideal para hacer lanzamientos musicales. Y Anuel decidió lanzar junto con un videoclip su tema K, el cual en pocas horas ya se volvió tendencia y se puso en la boca de todos. No solo por la pegajosa que es o su letra, sino también por su video, el título del tema y por qué Anuel menciona a tantos éxitos del género urbano. Pero primero que todo, ¿cuáles son las canciones que menciona Anuel en este tema? Pues son, ella quiere beber con Romeo Santos, con Calma de Daddy Yankee, Calla Ita de Bad Bunny, Hasta Bajo de Don Omar, En su total son 11 temas de los cuales casi la mitad son temas clásicos y el resto son éxitos del momento. Es algo muy increíble que haya incluido tantas referencias del género urbano. Pero, ¿por qué Anuel tiene ese look de vampiro en el video de este tema? Todo empezó a inicios de diciembre del 2019, cuando Anuel publicó fotos y videos mientras aparentemente se encontraba en vacaciones con Karol G en Colorado. Pero en realidad, todo era para grabar el videoclip del tema K. En el video, vemos como una chica a punto de casarse es abandonada en su boda. Ella sale corriendo de la boda hacia el bosque y se encuentra con Anuel, con quien haya consuelo y se termina yendo. Pero fue el propio Anuel que explicó en su cuenta de Instagram que usó la idea del vampiro para que simbolizara el cambio drástico de una mujer por un hombre que no la valora. Es por eso que a mitad del video, vemos que el escenario deja de ser un bosque a pasar a una fiesta. En pocas palabras, Anuel quería hacer una especie de versión de películas tipo Crepúsculo. Sin mencionar que los maquilladores de este video son los que trabajaron en The Walking Dead. Pero, la pregunta más importante de todas es ¿Qué carajo significa Kei? Pues la palabra Kei es un término japonés, el cual significa respeto u homenaje en este idioma. Es por eso que Anuel nombró varias canciones exitosas en el tema. Algo muy curioso es que Anuel mencionó tres canciones en las que Bad Bunny participa. Así que diría yo que básicamente nombró tres veces a Bad Bunny. Entonces, ¿podría deducirse que Anuel respeta mucho a Bad Bunny? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero, déjenme saber su opinión en la caja de comentarios. ¿Creen que Anuel respete y admire mucho a Bad Bunny? ¿O que esto sea una prueba más para una posible colaboración juntos? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Yo soy The Curious y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!